Bueno, realmente no le veo el objetivo claro a ese parón de dos semanas, ya que la semana anterior a Semana Santa no era efectivo, entonces bueno, sí que es verdad que corta un poco el trabajo, que corta un poco la trayectoria, tienes que seguir, no te queda otra, pero la verdad que el objetivo claro no lo veo, es verdad que se afronta de diferente manera, ya que tiene un parón de dos semanas, los jugadores, pues bueno, te están jugando mucho, tanto por la parte de abajo, por la parte de arriba, entonces, bueno, cada cual con su trabajo tiene que administrarlo de la mejor manera que sepa y a raíz de ahí, pues bueno, intentar reiniciar otra vez, después de estas dos semanas de parón. Sí, bueno, como dije, cuando se planteó la oportunidad, pues bueno, eso, una oportunidad que llaman, te llega y evidentemente, pues tienes que, si eres valiente, te gusta esto y realmente quieres ir a más, pues la tienes que asumir, ¿no? Entonces yo, bueno, esa responsabilidad la asumí, me gustó el reto, me gustó cómo me lo planteó el presidente, cómo me lo planteó la directiva y bueno, y a raíz de ahí, pues como se suele decir, ¿no? Con un par para adelante y ya asumí todo lo que viniera. Por supuesto que eso hubiese sido lo fácil, lo fácil es, bueno, haber seguido con mi juvenil, he estado primero, ascenso a Liga Nacional en cuestión de un par de semanas como mucho, entonces, bueno, eso hubiese sido lo sencillo. Yo me considero una persona del club, hace dos años también me pasó, también dice mucho de esta directiva, ¿no? Que hace dos años, pues bueno, teníamos el ascenso, o sea, teníamos al juvenil en Liga Nacional, se destituye al entrenador, yo llevando el cadete también, una situación parecida a la de este año con el juvenil, se decide apostar por mí, y bueno, yo asumo el reto también de coger ese juvenil nacional, que es el que de hecho defendimos después, ya no porque se fuera a salvar el equipo, ¿no? Sino porque pensaba que había un grupo de jugadores que se merecía un respeto, ¿no? Y un grupo de jugadores que necesitaba a alguien que estuviera con ellos. Entonces, a lo que voy, un entrenador del club, un entrenador que se considera de la casa, que quiere esto, que le duele, pues al final, lo que le digan, pues a muerte. Y en este caso, pues no fue menos. Siendo parte también, pues bueno, una oportunidad para mí, ¿no? Como entrenador, soy joven, cierta poca experiencia en ese sentido, pues bueno, era una oportunidad a todo el mundo, mucha gente, si te llegas a dejar un poco llevadas por los camas enteras de la gente, lo que tú dices, un marrón, un vestuario que bueno, la gente, bueno, según hablaba, ¿no? Es que está, no entras porque el vestuario está, los jugadores están, el otro está, bueno, hasta que no entras no lo ves, ¿no? Y bueno, en cierto modo, sí, un marrón, pero al que le gusta, pues un marrón gustoso. Sinceramente me lo esperaba peor. La primera jornada, en fin, el primer día que yo entré, que fue un martes, después de la destitución de Rafa, el domingo ese, me lo esperaba peor en el sentido de, bueno, hay jugadores que lo ha afirmado, ¿no? Que vinieron con él, jugadores que pueden no estar de acuerdo, otros que sí, otros. Entonces yo me esperaba, tal y como me hablaba la gente de ese vestuario, me lo esperaba bastante peor. Un vestuario reacio, un vestuario también, lo que estamos hablando, están entrenando a tíos que tienen 30, 31, 28, 27, yo tengo 26 años. Entonces a lo mejor, esa reacción de ver cómo se podía llevar eso, al principio me lo esperaba peor, pero la verdad que no. Súper, vamos, un equipo, buenos jugadores, buenas personas, con una predisposición a todo lo que se le decía, a todo lo que se le ha dicho, súper buena, súper abierto a todo. Las decisiones que se han ido tomando, las han ido acatando, tal y como se le ha dicho, tal y como... Entonces, la verdad que para lo que a mí me pintaban o me podían decir, vamos, abismalmente todo lo contrario. Un grupo de jugadores muy bueno. Bueno, si nos miramos en base a resultados, bueno, hemos perdido tres partidos, yo llevo siete con ellos, de los siete hemos perdido tres partidos, de los tres partidos pierdes contra el segundo Maracena y el tercero el Verja, los dos por la mínima, los dos por un detalle puntual, es decir, el de Maracena como una jugada de estrategia y el de Verja, pues después de empatar un 0-2, un 2-2 al minuto 91, añade el señor colegiado tres, cuatro minutos, nos vamos casi al 98 y la última jugada en un saque de banda nos hacen el 2-3. Entonces también un poco de dolor en ese sentido, ¿no? Y la otra tercera derrota fue en este Pona, igual, un partido superigualado, quizás injusto el resultado porque nadie debió ganar el partido y con un penalti nos hacen el 1-2. Después los otros tres partidos que hemos ganado, pues bueno, no te voy a decir ni justo ni no justo, simplemente se gana jugando bien, haciendo, proponiendo buen fútbol y un empate que cosechamos con el Culla, igual, vas ganando 2-0, te empatan prácticamente en la última jugada del partido, te echan a dos futbolistas, en fin, un poco indignado en ese sentido porque se podía haber conseguido algún punto más, pero bueno, contento porque, bueno, quizás ha cambiado esos pequeños matices, ¿no?, que requería la directiva, el presidente, en cuanto a ser un poco más intenso, más agresivo, a tener el balón, a saber diferenciar, ¿no?, el que hace es cuando lo teníamos, el que hace es cuando no lo teníamos y bueno, creo que la gente en principio, por cómo hablas, por cómo ves las caras y la situación, creo que contento, ¿no?, y la verdad que la sensación es buena. Bueno, la verdad que es algo injusto, ¿no?, que al final jueguen con tu trabajo, ¿no?, por así decirlo, trabajan mucho, pelean mucho y al final porque cae gente o equipos, ¿no?, de categoría superior, pues tú también te ves perjudicar en ese sentido, ¿no? Ojalá que bajen cuantos menos mejor de segunda vez, ojalá que de tercera, pues bueno, se dé la situación de que Jaén suba, de que el Linares también le suene la campana y suba y al final ya menos arrastra, ¿no?, y no nos veamos perjudicar en ese sentido. Como objetivo, claro, pues bueno, estar llega lo más arriba posible, es decir, el objetivo es que quedan cinco jornadas y sacar los máximos puntos posibles, quedarnos entre los once, diez primeros y yo creo que, como te he comentado antes, quedando el décimo entre los diez primeros, aunque está lejano, se puede conseguir, no va a haber riesgo, así que el objetivo es ese y intentar estar cuanto más arriba posible. Exacto, son seis puntos, quedan quince, bueno, a seguir trabajando. La idea es jugar partido a partido, llevar cada partido, prepararlo y trabajarlo como si fuera una final porque no nos queda otra y sacar el máximo de puntos posibles. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que también hay rivales, ¿no?, que juegan con lo mismo. Entonces, a ver qué pasa. Pues sí, un partido bueno, he estado, bueno, por lo que he podido analizar, ¿no?, y ver del rival, he visto un par de partidos de ellos, te hablo de ahora, ¿no?, en vídeo y demás, y lo que he podido, un equipo, vamos, súper completo, es decir, si estáis en la clasificación no es por regalarle nada a nadie, ni porque no, si hacen buen fútbol, tratan bien el balón, saben cuándo la tienen que jugar, saben cuándo tienen que golpear, saben cuándo tienen que estar, un equipo muy fuerte, muy intenso. Entonces, bueno, la idea o con la que estamos trabajando desde el martes y con lo que vamos a seguir hasta el domingo, pues, para intentar contrarrestar todo eso, pues, es hacerte igual que ellos, ¿no?, hacer igual de intenso, intentar tener el partido controlado y llevarlo hacia donde nosotros queremos, y ya está, y hacerlo sentir incómodo en nuestro campo, ¿no?, que de eso se trata. Y está claro que es lo que te comento, ¿no?, vamos partido a partido, porque no nos queda otra que pensar en sacar tres puntos esta semana, y la semana siguiente ya veremos, pero sí, evidentemente, lo que te marca a largo plazo es eso, sacas cuantos más puntos, mejor, ¿no? Bueno, si te pones a analizar los cinco partidos que nos quedan, bueno, Doxon contra dos rivales, bueno, quizás tan despegados ellos como son Nava y Oriente, ¿no?, pero, bueno, son rivales directos en ese sentido. Adra, que no se juega prácticamente nada cuando vayamos a su campo, un equipo descendido. Villacarrillo, que, bueno, igual, un equipo que prácticamente no se jugará nada cuando vayamos allí la semana que viene. Y por cuna, pues, bueno, que esta semana si gana aquí el líder, si pierde el Verja contra el Villacarrillo esta semana, precisamente viene aquí ya haciendo ascendido, entonces, bueno, son, claro, que lo analizamos, que lo vemos, que pensamos, pero, bueno, hay que ir, vamos a pensar primero este domingo y después veremos qué es lo que pasa.